Yo quiero vivir en Granada, es porque me gusta el oír La campana de la abuela, que cuando me voy a dormir La campana de la abuela, que cuando me voy a dormir La campana de la abuela, que cuando me voy a dormir La campana, que cuando me voy a dormir La campana de la abuela, que cuando me voy a dormir La campana de la abuela, que cuando me voy a dormir La campana de la abuela, que cuando me voy a dormir La campana de la abuela, que cuando me voy a dormir La campana de la abuela, que cuando me voy a dormir